Bueno, y ahora que han cerrado ya las casillas en el Estado de México, también en Coahuila, ¿qué es lo que sigue? Vamos contigo, Claudia Flores, al Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Aquí sigue el programa de resultados preliminares que en punto de las 7 de la noche arrancó. Explicaban las autoridades de este instituto, los consejeros y el secretario ejecutivo, que arrancó primero recibiendo las actas de las casillas electrónicas, las casillas de ese tipo, permiten tener una verificación mucho más rápida. Fueron 111 actas que se recibieron de primera instancia en este programa de resultados preliminares. Ahora ya se sumaron 62 más, es así, ya vienen de otras casillas. Se espera recibir, evidentemente, las 20.442 actas del mismo número de casillas que se instalaron en el Estado. Por lo tanto, todavía vamos en el 0.2% de las casillas instaladas, de las actas que se van a computar a través de este PREP. Se declaró un receso por parte del Consejo General. Regresarán a las 9 de la noche para ver el avance de este programa de resultados preliminares, que como ya hemos informado, continuará avanzando y se prevé que por ahí de las 2 de la mañana. Entonces, sí, ya tengo un avance muy, muy cercano al 100% de acuerdo con los ensayos que hicieron previamente aquí las autoridades electorales. Eso es el PREP. Sí son resultados preliminares, sí son resultados directamente de las actas, pero cabe destacar, Enrique, que en efecto son eso, preliminares. Eso es lo que vamos a conocer en la madrugada de mañana. Antes, los resultados del conteo rápido, esas son tendencias basadas en un ejercicio matemático, cabe destacar. Y también permiten conocer resultados que han resultado, valga la expresión, muy cercanos en estos ejercicios, en las tendencias que dan. Son resultados, son tendencias muy cercanas a lo que resulta ser ya los resultados oficiales de otras elecciones presidenciales y también de gobernador. Hasta el miércoles, Enrique, iniciará el cómputo distrital. Esto sí ha sido aclarado por el Instituto Electoral a través de un comunicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque pide prudencia a los actores políticos, pide esperar a que inicie ese cómputo oficial y definitivo de los votos que va a realizarse en cada uno de los consejos distritales a partir del miércoles a las 8 de la mañana. Pero por lo pronto el PREP ya arrancó y el conteo rápido allá en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral Nacional, en el Instituto Nacional Electoral ya se está también llevando a cabo y se espera que lo concluyan. Ese es el objetivo antes de las 10 de la noche para que lo hagan llegar aquí y se vea conocer por parte del Consejo Electoral y su presidenta Amalia Pulido. Es lo que tenemos hasta este momento, un avance por goteo, pero ya inició el PREP y las actas escaneadas que la gente puede consultar directamente ahí. Los datos oficiales. Claudia, gracias. Por supuesto que estamos al pendiente contigo. Es importante, Enrique, esa diferencia. Lo que conoceremos más pronto a eso de las 9, 10 del año, serán los resultados de los conteos rápidos, que son un modelo matemático con una enorme cercanía al resultado que tendrá el conteo preliminar, que arrancó hace 22 minutos a las 7 de la noche y que conoceremos hasta donde saben las autoridades electorales en la madrugada. Claro, y hay que decir lo que es con base en las actas, en los resultados oficiales. Y por lo tanto, pues se acercan mucho a lo que eventualmente conoceremos ya con el conteo de todas las actas. Sí, el conteo rápido son algunas casillas que fueron insaculadas desde hace algunas horas, desde finales de la semana pasada, que representan de forma muy precisa... Sí, con métodos estadísticos. Así es, es un modelo matemático que difícilmente tiene una falla.